La levantó el argentino, la pide Lemos, la pide Rivero, allí para jugar Sosa, la mete para Rivero, ahí está Octavio, busca Rivero, descarga Rivero, centro de Sosa, la peina Juanse, saca la pelota Cotunio, Tealde, Lemos, Méndez de cabeza, ya corre Spinelli, falta igualmente la ley de ventaja, hace más Spinelli, allá va contra Méndez, cayó, tiene el gol, toma... Gol, el deportivo de Tomás, Tomás Fernández, Tomás Fernández, una contra letal del equipo fernandino, a los 10 del primero, rompe el cero deportivo Maldonado, pasa a ganar 1 a 0 sobre Racing, gol del argentino Tomás Fernández. Una jugada entreverada, desde el propio ataque de Racing, a después no poder cortar nunca el contraataque, hay mucho mérito de Ángel Rodríguez, de la manera como fue a pelear la pelota, pero todo arrancó así, una pelota en el área favorable a Racing, donde nunca pudo después culminarla bien. Pero después hay un momento en la mitad de la cancha, donde Ángel Rodríguez se lleva la pelota a Prepo, ahí arranca todo, bate Alde, después la pelea Fernández, y ahí vino todo, Ángel Rodríguez, ahí ya pelea, sigue con Spinelli, no lo pudieron detener ninguno, y le quedó a Tomás Fernández. Siempre el que venía detrás fue el que se llevó la pelota, de Spinelli, anteriormente Ángel Rodríguez, y después Fernández.